cada vez que había un delincuente que era abatido o que digamos había un comentario en contra de las cosas si el estado hablaba en contra de las minorías o si algún tipo de acto de contra las minorías ella salía a decir no que no puede ser que los derechos humanos etcétera se volvió un meme hasta el punto que como repito si caía algún delincuente un venezolano por ejemplo ella salía a defender al venezolano el hombre mesa y la vía real también es por eso que los que los expertos en marketing de proyecciones para el 2024 no creyeron conveniente tener la juliana 5 de esos temas pero el lunes se nos comunicó a ambos que el canal había decidido ya no contar con nosotros no he sido yo la que ha renunciado para que quede claro y según lo que me han informado hoy estoy hasta el 15 de diciembre y las razones que nos han dado no importa ya ni siquiera comentarlas lo que el canal considera y está en todo su derecho repito de tener aquí a un equipo a una persona que se aline a lo que el canal quiere y es una empresa privada y puede ponerte un día y sacarte siempre y cuando se respeten los contratos por supuesto al canal yo no me voy todavía yo te voy a contar por qué no le renovaron el contrato a juliana oxenford en atv los periodistas sabemos pues los chismecitos de pasadizo no de los diferentes canales yo trabajo en todos los canales de televisión y era sabido de que a juliana oxenford no la querían la respetaban sí porque es una figura interesante no es la panacea del periodismo pero su rogerío su cablearismo era hasta cierto punto respetado en atv pero ocurrió algo que en en reuniones de la sugerencia de marketing de planeamiento para el 2024 no vieron conveniente mantener a esta a esta rabanita no rojo por fuera blanca por dentro lo que ocurre que de un tiempo esta parte juliana oxenford se había vuelto un meme viviente un meme de carne y hueso así como césar acuña es un meme viviente juliana se había vuelto un meme y bien tengo entendido que en atv así como muchos canales no sé si se están dando cuenta están teniendo una película donde el protagonista de su canal a los personajes los talentos tienen que ir de a poquitos entrando a las redes sociales y habían hecho un estudio un análisis y la única figura negativa de atv en estas redes sociales a los cuales ellos quieren ingresar es juliana oxen cada vez que había un delincuente que era abatido o que digamos había un comentario en contra de las cosas si el estado hablaba en contra de las minorías o sea algún tipo de acto de contra las minorías ella salía a decir no que no puede ser que los derechos humanos se presentó se volvió un meme hasta el punto que como repito si caía algún delincuente un venezolano por ejemplo ella salía a defender al venezolano en los memes y en la vida real también es por eso que los que los expertos en marketing de proyecciones para el 2024 no creyeron conveniente tener la juliana oxen porque es una influencia negativa para ingresar a estas redes sociales y a todo para todos es sabido que a tv es un canal del segmento a ver el mejor rating de magali es el ave el mejor rating de andrea llosa es el ave el mejor rating de día de ese ave y este ave no puede soportar una figura como juliana oxenford que se lo cumpla como una imagen intelectual hoy desde la caviarada no de esos que ven la pobreza de los balcones de miraflores del café y tino y que forman parte de una cofradía que intenta con este discurso meterse en el estado meterse a las instituciones y formar su propia llamémosle cofradía sus propios amiguitos donde solamente los contratos que en entre ellos etcétera etcétera las denuncias contra su esposo que habría hecho contrataciones en el gobierno de castillo del gobierno de vizcarra bien dice eso no guía y bueno van a llegar más denuncias acerca de eso me dicen para el 2024 van a salir más contratos extrañísimo en fin esa es la verdadera razón por la que juliana oxenford no le fue no le fue reiterado su contrato para el 2024 juliana tendrá y creo que tiene la capacidad de hacer su canal de youtube su canal de redes a ver cuándo la siguen claro que hemos visto como los caviares tiene sus redes sociales y están pidiendo que les ya ven para poder sobrevivir cosas que da la vida vueltas que nada bien comenta comparte dale like soy tristan bairo te estaré leyendo a nosotros es un poco parte del personaje no soy divertida vamos a cantar bailo y hago un par de tonterías de vez en cuando o bastante seguido lo cierto es que cuando hay un contrato un contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de término final de finalizar no en este caso en mi estadía en ATV cada año se ha ido renovando el contrato son cuatro años a nosotros nos presentaron la oportunidad a lo de nosotros porque yo tengo todo un equipo que me respalda y un socio periodístico que es Javier Ávila que trabaja el día de hoy Javier Ávila es una de las personas más correctas y no la más correcta que he conocido en el ambiente periodístico siempre me he sentido protegida me he sentido avalada coincidimos no necesariamente en quién nos parece un buen político un buen congresista pero sin la necesidad de hablarle a la gente con la verdad ahí eso no me cabe pero si hay que entrevistarlo y mire lo que dijo no lo vamos a vetar porque ustedes tienen que tener información y con Javier Ávila hemos sido reconocidos no solamente como algunos dicen ayer la república que es rojo y ustedes son rojos no somos rojos Javier menos que nadie les aseguro hemos recibido el premio luces en una encuesta en CPI yo fui hace poco reconocida gracias por ello como la periodista con más credibilidad a mí las encuestas de poder estas que pasan a sondeos por empresarios políticos coleguitas y estos son los que votan no me interesan a mí me interesa esto al darles a ustedes y que ustedes me quieran o no me crean nada más que eso porque yo no miento todo lo aclarado a mí cuando me han querido sacar contenido y media siempre se han estampado porque no hay nada ilícito en mi vida vivo en mi trabajo que me queda poco tiempo aquí y no tengo otro trabajo y a eso voy para ser más directa Javier Ávila y yo tenemos un contrato que está a portas de vencer de vencer a ver sin cómo hablar de esos temas pero ya lo sabe todo el mundo y la gente se va a enterar más tarde que temprano hoy es viernes y no creo que es hoy domingo salga en todos los periódicos y que yo no me haya referido al tema el lunes se nos comunicó a ambos que el canal había decidido ya no contar con nosotros pudimos haber sido nosotros o Javier solo o yo sola la que le dijera al canal oye ya no quiero trabajar más estoy cansada dicho sabemos si estoy agotada es cierto pero no he sido yo la que han anunciado para que quede claro y tampoco Javier Ávila nos han dicho la idea es que ya no está en el próximo año y se viene la preventa y se vienen los eventos naturales en todos los medios de comunicación y bueno bacán o sea yo agradezco al canal yo no me voy todavía somos respetuosos nuestros contratos Javier sale hoy y yo según lo que me han informado hoy estoy hasta el 15 de diciembre y me voy agradecida por la libertad que me han dado y quiero dejar claro eso durante todo este tiempo ATV se la ha jugado teniendo una voz que no ha coincidido con el 99.9% de las voces en señal abierta en momentos tan complicados de tanta bronca de tanto odio sobre todo en la época pre electoral durante las elecciones post elecciones en pandemia con Javier Ávila